jade una clase con los frangos, toda deliciosa vale tengo jaja tío que mierda de internet que tengo, una puta linea Agüita con el Javi, chaval Agüita con el Javi, chaval Agüita, ¿no? Madre mía, estru... Tujillo, tío Vino aquí calentito a repartir espectáculos Madre mía, Javi Baja un cambio ya, eh Baja un cambio, baja un cambio, baja un cambio Baja un cambio, eh Dios, madre mía Cabrón, chiquito flow Chiquito flow Toma No tengo balas Toma 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 Se está apando mal Ven aquí a los columpios conmigo Jodete Médica ya fue, ¿no? Niña Pero es tu madre, hija de puta He visto que sale bien en tu equipo, eh Joder, me parece que es corto Ah, sí, sí, pero... No te preocupes Pues no te preocupes Yo lo puedo ganar al manco él Era una privada Que le dios, pero jugamos táctico Recuerda, lo hizo su emblema Jugamos mancáctico No sabe moverse de la esquina Con ligera y el escu... Con sentenciador Y peso ligero Claro Lo que ha hecho, chaval, lo que ha hecho el peso ligero Lo que ha hecho lo que ha hecho es un peso ligero Sí O Acabado la división de ventaja Juega se tí Tío, sabe ello, eh Yo lo leí No sé por eso Juega se tío y ahora el otro caca tuvo que se escucha respirando y todo fuerte y tú eres una seta pero cállate ya álvaro tío que eres un manco no tiene muy buena puntería la verdad y tú eres una pero no necesitas ayuda del estilo para matar tonto yo no somos tontos mira si te gusta la mierda porque vas a comerla otra vez no te metas pues no sé tío porque no la he visto pero si sabes ya donde estás y te maté lo decís no porque la pusiste en la pared tío no sé como lo hiciste que la pusiste en la pared que te dices lo voy a poner ya la pusiste en la pared la pusiste en la pared estras 26 días tío tiene 183 puntos por minuto ya ves pero porque solo juega a buscar destruir ya está aquí hay una a moverse mi Esa gente es normal chaval, es que voy a hacer 3 cosas a la vez tío, joder Que subo otra vez a la casa y me lo caro Que si Que no se que tenga que venir mi prima un año a mandarme a cajear, sabes Excelente ¡Suscríbete al canal!